Recuerdo en la UCAP, el padre Ugalde, a un lado sentado Pedro Caramón Estanga, presidente de Fede Cámara, al otro lado sentado Carlos Ortega, y convocaron al primer paro contra Chávez, estos fueron los inicios de una campaña conspirativa. Con la llegada de Bush al poder, se desarrolla una política extremista contra Venezuela, bajo la doctrina de que quien no está con Estados Unidos está en contra y es terrorista. La oposición apátrida atiende al llamado de Estados Unidos y contribuye con el llamado a paro nacional, paro petrolero. Vamos al paro. Todos los establecimientos educativos permaneceremos cerrados. Paro general indefinido. No estamos de acuerdo con el paro, porque no es paralizando al país, que va a echar adelante. Nosotros queremos trabajar. Lo primero es buscar un servicio del banco, que tiene que obligatoriamente estar abierto, porque es un servicio para todo el público en general. No puede ser. Esto es lamentable lo que está pasando. Yo creo que cuatro personas no pueden ser. ¿Quién no quiere ser dueño del presidente? Ellos no son dos. El venezolano no está en paro. El pueblo es sabio y paciente. Es el decir de los viejos. A las diez y media de la mañana venía un grupo de caballeros con una pancarta ofensiva al presidente de la república y el objetivo de ellos era meterse por esta puerta y sabotear la realización de la asamblea. ¿Cuál iba a ser la noticia internacional que la asamblea nacional de Venezuela había sido asistida por el pueblo? Eso se les cayó. Todo esto desencadena la revolución de abril.